¿Qué es la invitación de Salta? Desde la virtualidad, dando una presentación, contando cómo es el presupuesto con perspectiva de género de la provincia de San Luis y haciendo también un análisis no solamente desde la actualidad, sino también desde el año 86, teniendo en cuenta que San Luis es la primera provincia en crear una secretaría, un área, una dirección de la mujer, hablamos del año 86. Y entonces, cuando presentamos nuestro presupuesto con perspectiva de género, analizamos todas las políticas que viene llevando adelante el gobierno de la provincia, que por supuesto hoy lo podemos plasmar en un papel, entendiendo la importancia de trabajar con los presupuestos con perspectiva de género y la importancia desde los estados, desde los gobiernos, como políticas, como políticos también, de poder reconocer que todas esas políticas públicas no impactan de manera igual a toda la población y reconocer también estas brechas de desigualdad entre hombres, mujeres y por supuesto personas de la diversidad. Así que muy contentas, por supuesto, de esta participación, de poder construir los presupuestos con perspectiva de género de manera colectiva, de manera federal también, si bien han estado invitadas nada más que tres provincias, que San Luis pueda tener representación, pueda tener voz y pueda contar todas las políticas que se vienen llevando a cabo en esta provincia, hablamos de pueblos originarios, hablamos de guarpes, de ranqueles, hablamos de toda la obra pública e hicimos muchísimo hincapié en lo que es la autonomía, el reconocimiento y la justicia social de nuestra provincia.